Nacho Cano, uno de los 25 artistas que participan en este concierto, grita el nombre del concejal asesinado. Música, poesía, suelta de globos y sobre todo mucha solidaridad. El gran protagonista será el público. 14.000 personas en el interior del coso taurino y otro tanto en su exterior que podrán seguir el acto desde una pantalla gigante. Entre los asistentes la familia de Miguel Ángel Blanco. Sus padres y su novia unirán sus manos al resto de la gente para mostrar una vez más su repulsa a la violencia del terrorismo. Miguel Ángel, que Miguel Ángel está más vivo que antes porque ahora no solamente está en los corazones de sus amigos y de su familia sino que está en los corazones de todos y que ningún hombre puede matar a otro hombre. Música, poesía, suelta de globos y suelta de globos. Nuestro próximo invitado, claro, es muy querido de todos nosotros, de todos ustedes. Es un gran compositor que durante mucho tiempo actuó con su grupo, con el grupo Mecano, pero que esta noche viene a cantarnos en solitario. Es nada más y nada menos que Nacho Ocano. Música, poesía, suelta de globos. ¡Gracias! Medina por su hermana Hicimos el aliño De sueños y de niños Quitamos el afloj La bandera del cariño Las cosas se complican Si el afecto se limita A los momentos En contos de pasión Subimos la montaña Perrinas y batallas Echimos al orgulloso Pensando las palabras Pasamos por los fuentes De fredos y de estornas Prohibimos a la mente Confundirse con memoria Nadamos por las olas De la iglesia y la rutina Con la lluvia de amor Vivimos entre juntos Y moriremos juntos Allá donde vayamos Seguirán nuestros asuntos No te sueltes la mano Que el viaje es infinito Y yo cuido que el viento No despegue tu elegido Y llegará el momento En que las almas Se conjuntan En los ricos De color Y amor No te sueltes la mano 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 La 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 Fiegel, Lankel, Fiegel, Lankel Fiegel, Lankel, Fiegel, Lankel Fiegel, Lankchip Fiegel, Lankchip Fiegel, Lankchip Fiegel, Lankchip La 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 Hoy Muchísimas gracias. Este es un mensaje para los jóvenes que colaboran con ETA. ETA no podrá sobrevivir sin vuestro apoyo. ETA tira cócteles molotov y mata gente inocente a través de vuestras manos para mantener su negocio. A ETA no le importa destrozar vuestras almas y mandaros a la cárcel o al exilio, porque a ETA no le interesa en absoluto el pueblo vasco. Nuestros hermanos vascos tienen líderes cultos, nobles e inteligentes, capaces de luchar por sus ideales con medios mucho más humanos y efectivos que la violencia. Después de estas palabras, a lo mejor también vienen a por mí, porque a ETA le gusta cortar el cuello de todos los que no piensan como ellos, o mejor dicho, de todos los que piensan. Necesitamos de todos los jóvenes vascos para crear un mundo mejor y es mucho más valiente dar amor que dar palos. ¡Viva Euskadi! ¡Viva España! ¡Y viva Miguel Ángel! ¡Buenas noches!